Miles de personas que huyeron de Ucrania a Hungría corren el riesgo de quedarse sin hogar o verse obligadas a regresar al país. Esto lo afirmaron una ONG y la agencia de la ONU para los refugiados cuando entró en vigor un cambio que endurece las condiciones para que los refugiados accedan al apoyo gubernamental para el alojamiento. Según las nuevas normas, solo los ciudadanos ucranianos que procedan de zonas que el gobierno húngaro considera afectadas por la guerra tienen derecho a viviendas subsidiadas por el Estado. En el pueblo de Cox, cientos de personas, principalmente mujeres y niños, muchos de los cuales pertenecen a la minoría romaní y hablan húngaro, estaban sentados en la calle con sus pertenencias después de tener que abandonar un refugio local. ¡Gracias!